Y yo me voy pa' la calle, y yo me voy pa' la calle Hoy es viernes, y el cuerpo lo sabe Y yo me voy pa' la calle, y yo me voy pa' la calle No me busques, mami no me llames Y yo me voy pa' la calle, y yo me voy pa' la calle Boucher, le recó, mami ese es mi estilo En el maquinón dinero en el fuertigo Todas las mujeres están locas conmigo Pero mañana yo regreso contigo Estamos parte ahora pa' el vacío Prendemos la junca aquí sobre el alcohol El party encendido con el reggaetón Siempre pienso en ti, yo te quiero un niño Hoy es viernes, y el cuerpo lo sabe Y yo me voy pa' la calle, y yo me voy pa' la calle No me busques, mami no me llames Y yo me voy pa' la calle, y yo me voy pa' la calle Yo me voy pa' la calle, y yo me voy pa' la calle Yo nunca voy pa' la calle, y yo me voy pa' la calle No me busques, y yo me voy pa' la calle, y yo me voy pa' la calle No me busques, y yo me voy pa' la calle, y yo me voy pa' la calle No me busques, y yo me voy pa' la calle, y yo me voy pa' la calle